La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, un saludo especial para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad. Hoy vamos a compartir un poco el Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos 16 al 22. Hace referencia al joven rico. Encontramos en este Evangelio un episodio bastante interesante. Una pregunta que le hace este joven rico a Jesús y le dice lo siguiente. Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde también con mucha sabiduría y le dice, ¿por qué me dice bueno si uno solo es bueno y es Dios? Encontramos aquí que el primer paso para poder seguir al Dios de la vida es reconocer que Dios es bueno y que Dios está con nosotros. Que Dios bendice nuestra vida, que Dios está con nosotros, que Dios guía nuestros caminos, que Dios es la suma bondad. Ese creo que es el primer paso que debemos entender. En un segundo momento podemos ver que Jesús le dice a este joven rico que para poder conseguir el reino de los cielos tiene que vender todo y poderlo seguir a él. Pero antes le dice también, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese reino de los cielos? Y él le dice, cumple los mandamientos, haz todo lo que está mandado en la ley, haz todo lo que tiene que hacer según la ley. Pero fíjese que Jesús le responde muy ciertamente a la luz de la palabra, haciéndole ver que para poder seguir al Señor, para poder conseguir el reino de los cielos, tiene que venderlo todo. Este hombre dice, todo eso lo he conseguido Señor, todo eso lo he hecho, he cumplido todos los mandatos, pero ¿qué más puedo hacer? Vende todo. Este joven dice el evangelio que termina entristecido, se va triste, se va un poco pues quizás desconsolado por lo que Jesús le dijo, que para poder seguir al reino de los cielos tenía que venderlo todo. Y aquí tenemos nuestro segundo paso, nuestro segundo momento. Para poder seguir a Jesús, para poder seguir al Dios de la vida, nuestro segundo requisito es venderlo todo. ¿Qué significa venderlo todo? Venderlo todo no significa lo material, venderlo todo no significa quedarse sin nada, venderlo todo significa desprendimiento total de todo aquello que no nos deja acercarnos a las cosas de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que no nos deja acercarnos a Dios, que más bien en vez de acercarnos lo que hace es alejarnos. Pudiésemos preguntarnos ahorita entonces, ¿qué tengo yo hoy en día que me aleja de Dios, que no soy capaz de venderlo, que no soy capaz de renunciar a ello, que no soy capaz de dejarlo a un lado? Y en un tercer momento dice el Señor, vende todo eso y sígueme, ven y sígueme. Aquí encontramos el tercer momento. Para poder seguir a Jesús, para poder seguir su palabra, seguir su evangelio, tengo que desprenderme totalmente de eso. No significa solo venderlo, sino desprenderme, dejarlo a un lado. Entonces, en conclusión podemos ver aquí tres palabras claves en esta palabra de hoy. Uno, bueno es Dios. Dos, venderlo todo. Y tres, seguirlo al Señor. Señor, es decir, que para poder seguir al Dios de la vida, debo venderlo todo y debo dejarlo todo. Que no haya nada que me ate a este mundo para que me sienta completamente libre a encontrarme con el Dios de la vida. Que el Señor a todos nos bendiga, nos acompañe y derrame su santa bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!